La revolución industrial de 1850 en Europa obviamente repercutió también en el plano militar, especialmente en la industria naval. Los barcos a vapor ya tenían varios años de desarrollo por un lado y por el otro la utilización y manufactura de los metales ahora estaba más avanzada. Había llegado el momento en el tiempo en que se hacía factible hacer realidad vehículos navales poderosos y sobre todo eficientemente blindados. Entonces bajo el concepto de la fragata, que era en este tiempo el navío de guerra de primera clase, se procede a evolucionar este barco en un aparato que siga desarrollando la propulsión de vapor con hélices bajo el agua, pero ahora con cañones potentes y sobre todo con una protección que sea metálica. Tras la guerra de Crimea, se observó la evolución de los aparatos explosivos y por esto se pensó más en la idea de tener barcos de alta mar de ofensiva, que tengan la capacidad de soportar mejor el daño de estos desarrollados aparatos explosivos. El Gloire, considerado el primer aeronclado barco de guerra acorazado construido, fue diseñado por Dupi Dulom, en su interior la estructura era de madera. Básicamente un diseño de buque de línea, cortado por una cubierta, revestida de 4.7 pulgadas de espesor de hierro. La Gloire dejaría técnicamente obsoletos a los anteriores navíos sin cubierta de metal. Sin embargo tenía este buque también ciertas dificultades que afectaban a los artilleros, por el bajo francobordo y las portas cerca de las olas. Dejó obsoletos los barcos de línea sin blindaje que había dominado el mar, ya que su diseño se basó para operar como un barco de guerra en una línea de batalla tradicional. Lo cual llevó a que otras naciones marítimas se vieran obligados a seguir el ejemplo y construir este tipo de acorazados. La Gloire sirvió en la flota francesa durante nueve años antes de someterse a una revisión a fondo. En 1879 fue retirado de las listas de buques de guerra de la marina francesa y desguasado en 1883. Durante su retiro de la armada fue reconstruido para parecerse a un viejo barco de línea del tiempo de Napoleón, sirviendo como barco escuela. La construcción del gran nuevo buque francés había causado sensación en los círculos navales y el imperio británico no podía quedarse atrás y tenía que empezar a construir una versión de acorazado propio. Esta superó las dimensiones del modelo francés y la llamó Guarriol. Los británicos entonces en 1860 ya construyen su propio Ironclad antes de que el Gloire ya esté listo. Este barco británico mediría casi el doble que el francés y que sabía muchísimo más. Para 1861 el HMS Guarriol conforma el Channel Squadron operando con su presencia entre Escandinavia y Gibraltar. Cuatro años después se le realiza algunas reformas importantes para luego continuar en las mismas funciones hasta 1875, cuando pasa ya a la reserva. Quince años después el Reino Unido ya tiene muchas naves que superan al primer barco blindado inglés. España después de un breve periodo a principios de 1862 también inicia las obras de su primer blindado encargado a los astilleros franceses. Es terminado antes que acabe el año 63. El barco español será más grande que el Gloire aunque no será tampoco del tamaño del barrio británico. Aunque si será el primer Ironclad que dará la vuelta a todo el tamaño del globo terráqueo. El acorazado Numancia inicialmente es armado con un potente número de pesados cañones e irá constantemente actualizando su arsenal haciendo mejoras varias veces. Es así como el buque durará hasta el siglo XX, siendo acondicionado acabando el siglo XIX como acorazado de segunda clase. Definitivamente la hechura de la cobertura blindada del acorazado será mejor hecha que la de su competencia francesa y británica ya mencionadas. El casco de Numancia de 1.355 toneladas será en estructura y cubierta íntegramente de hierro, con más de un millón de remaches aplicados. Por lado. Otro de los capítulos históricos en los que participó fue como uno de los navíos protagonistas de la campaña en Sudamérica orientada a intentar recobrar su dominio de esta región. Participó posteriormente en la rebelión cantonal en 1873. Finalmente se optó por el desguace definitivo en 1916. Muy pronto otras naciones intentan no quedarse atrás y pronto empiezan a gestionar sus respectivos navíos blindados. El imperio austrohúngaro construye bastante rápido la unidad naval Drach. Listo en el periodo del Warrior, pero este navío no tenía el peso o el tamaño de los otros barcos de las potencias señaladas. Igual sucede con las prontas versiones italianas, fabricadas en Francia, de el Terribil y el Formidabil, que no llegaban a las 3.000 toneladas. El buen Ironclad ruso Sebastopol fue terminado para 1865 con medidas parecidas a las del Numancia español.